un tiempito. Hola a todos, soy Sara Bello, periodista deportiva colombiana. Bueno, ya algunos han conocido alguna parte de mi trabajo que está acá en el canal, pero también le vamos a agregar algo diferente como lo de hoy. Hoy lo podemos decir como confesiones con Zagy. Puede ser. Bueno, hoy vengo a hablar de un tema importante, muy importante también, que a veces, sobre todo en Colombia, es medio tabú. Y es el tema de la adopción. Simplemente otra forma de ser papás. Algunos podemos, soy mamá, de un hermoso niño por ahí, este robot que lo hicimos hace poco entre los dos, bueno, de un hermoso argentino de seis años. Y en mi caso fue hijo biológico, o sea, yo lo tuve dentro de mi cancita, nueve veces me subí 17 kilos, fue hermoso, y lo tuve. Pero hay algunas familias que no pueden quedar embarazadas biológicamente. Y por eso también se recurre a la adopción. Es muy común hoy en día, mucho más de lo que fue hace varios años. Y yo les quiero contar mi adopción. ¿Sí? Soy una hija adoptada, adoptiva, creo que les dicen los dos términos. Es una historia muy loca. Es más, todavía no tenemos ciertas verdades ahí, todavía están guardadas. Pero les voy a contar un poco lo que yo sé. Bueno, yo no lo supe hasta los diez años de edad. A mí me lo ocultaron. Bueno, mi adopción fue muy ilegal. ¡Muy! Entonces, yo no supe nada hasta los diez años. Yo lo único que supe es cuando mis papás... un niño enfermo. Bueno, yo no sabía que estaba enfermo. Solo supe que él se había muerto de una neumonía. Yo nací el 7 de marzo y él se muere el 30. Ya las fotos estaban muy fraquitos. Después les voy a mostrar unas fotos. Y, bueno, me lo supe. Yo crecí normal, hija única, con mi mamá. Mi papá se murió cuando yo era muy pequeña y mi mamá nunca se organizó. A los diez años, yo vengo a saber la historia. Me dicen, ¿tú qué piensas de los papás cada día obtenemos? Y yo, bueno, lindo. Hasta ahí me parecía eros. Me dicen, tú eres alta. A mí me dio durísimo, la verdad. Yo, por cosas en mi vida, ya digamos que no he mostrado mis sentimientos. Entonces, yo seguí el cabo con mi mamá y con su amiga, como si nada hubiera pasado. Pero, la verdad, se me derrumbó el mundo. Yo tenía un pensamiento chiquita, si bien no había tenido nunca a ningún hijo de tío cerca, por cosas que yo viví muy difíciles, siempre pensé que yo no era hija biológica de mi mamá. Pero nunca supe nada. Cuando pasa eso, para mí esa fue la razón por la cual yo me tocó vivir cosas muy difíciles. Entonces, yo decía, claro, eso fue lo que yo viví, por eso me me tratan como me tratan, porque yo no soy su hija biológica. Pues yo decía, no soy su hija. Y ya. Para mí fue durísimo, lo escondí, nadie lo sabía, mi gente más allá de acá, mis mejores amigos no lo sabían, en mi colegio nadie lo supo. A los 10, pasaron 8 años en que para mí la adopción era lo peor que me había pasado en la vida. Por mi familia sólo lo había hablado con una prima, de resto nadie más, porque para mí era algo malo. Era la razón por la cual yo había tenido que vivir cosas muy feas. Pasaron 8 años, yo la verdad, desde los dos años soy una persona muy creyente en Dios. Y todos los días procuró leer un poquito de la Biblia, voy a hablar un rato con él. Y una mañana, en febrero, si no es normal, de mis 18 años, encuentro este pasaje que se los voy a leer en esta versión. Dice, este mensaje de parte del Señor soberano. No eres más que una cananea, tu padre era morreo y tu madre y ti. El día en que naciste nadie se preocupó por ti, no te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te volvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Llegué yo y te vi ahí, bataleando en defensa en tu propia sangre. Mientras estabas allí tirada dije, vive, y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa, te crecieron los pechos y te salió el vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. No puedo vivir. Hice un pacto contigo, dice el señor soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda bordados hermosos. Y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares. Un anillo para la nariz. No sé si se vea mucho acá. Bueno, hay un piercing. Ese es el motivo de mi piercing. Y hermosos collares, un anillo en la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Estás adornada con oro y plata. Sus ropas eran de lino fino y telas costosas con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva. Y te pusiste más hermosa que nunca. Y lo eras. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y perfeccione tu belleza, dice el Señor Sobrano. Es un pasaje de la Biblia, Ezequiel 16. Y yo lo leí y dije, bueno, sí, normal, no pasa nada. A todos como que se nos da una segunda oportunidad en la vida. Yo lo había entendido, sí. Y no, como que algo en mi interior, más allá como, léelo de nuevo. Y al leerlo y ver que era como mi historia de vida, perdón, hay muchos detalles ahí que me describen. Y que es muy lindo la adopción, es muy lindo que una familia te adopte. Sí, es hermoso. Pero lo que a uno le duele a veces es el hecho de que tus padres biológicos o tu madre biológica te hubiera tenido que entregar por alguna razón. Entonces, me encanta que la Biblia lo ponga así como que te arrojaron al campo, dice otra versión. Dice que te arrojaron al campo como un objeto despreciable. A veces, o en mi caso, es muy conociente. Sientes que no te amaron los que te deben haber amado. Entonces, eso es como lo que es difícil la adopción. En esos días había salido una noticia de una bebé que habían encontrado muerta en una caneca de basura. Y lo que yo entendía era yo pude haber sido ese bebé. Tengo que dejar de ser malagradecida por lo de la adopción, porque a fin de cuentas, gracias a la adopción, yo tuve una familia que me amó. Yo tuve mis primos, mis tíos. Tengo una familia, la verdad, muy hermosa. Que amo y que a propósito de los que se estén entrando por acá, toda la historia tenemos que hablar en vivo. Pero tengo una familia hermosa. Y fue ser consciente que era algo diferente. Que sí, que había tenido que vivir cosas muy difíciles, como yo creo que casi todos hemos tenido que vivir a diferentes rangos. Pero que no era por culpa de la adopción que yo he vivido eso. Ya hace un tiempo, les confieso, hace poco menos de un año, yo entendí que lo que yo viví, lo viví, si hubiera sido o hija optada o así hubiera sido hija biológica, hubiera tenido que vivir lo mismo que viví. Entonces fue poderme quitar esa culpa, digamos, que yo le echaba la adopción y fue tanto a ver que no. Que al contrario, a veces también es un privilegio muy grande, ser hija optada. Porque de quién sabe qué cosas. Yo algo que quisiera, por ejemplo, es eso, poder encontrar a mi mamá biológica, la verdad, sí quiero hacerlo, quiero saber mi historia. Ahora les cuento la historia. Bueno, eso pasó mis 10 años. Después a los 18 yo leo este pasaje y empezó a cambiar. Luego, bueno, me cuentan la historia cómo es supuestamente. Es que mi papá, mi papá tuvo un Hopkins, que es como una leucemia, algo parecido a una leucemia. Al ser los juguetes, él duró 8 años con este cáncer y mi papá no quería que mi mamá se quedara sola cuando él muriera. Entonces querían adoptar una bebé, porque tengo entendido que por su por su enfermedad, él no era bueno ni que tuvieran hijos. Entonces ellos decían adoptar una bebé. Hay toda una historia que mi ginecólogo amigo fue el que dio un certificado que mi papá estaba bien y mis papás intentaron hacer los trámites normales por el bienestar familiar. Después este ginecólogo amigo llegó donde ellos y les dijo que a su consultorio había llegado una señora casada que tenía dos hijos con seis meses de embarazo y que iba a entregar a su hijo una adopción de bebé. Ellos querían una niña, no había ecografías en ese momento, no es que sea tan grande. Y decidieron que sí, que se hacían cargo de ese bebé. En algún momento no sabían dónde ni nada. A las dos horas de nacida me llevaron a mi casa adoptiva. De hecho, una tía mía, que ya, tan le dije, fue la que me amamantó. Otra tía mía fue la que me hizo la curación del ombliguito y todo, que de hecho cuando yo le leí este pasaje a mi mamá, se puso llorar, ya no lloraba fácil. Dijo que era literal en mi día. Me dijo que yo había llegado a bañar mi sangre a la casa y que ahí me habían hecho toda la curación. muy feliz, se limpia la sangre. Eso es lo que yo supe hasta varios años. Después, ya más adelante, la verdad, sí me empezó en inquietud por conocer mi verdad de los hijos que somos adoptivos. Nos identificamos con esto, que no me hace como falta saber qué fue lo que pasó. ¿Tú sabes dónde naciste? Le dije, no, no sé. No me dijeron. Me dijo, yo tenía el consultorio en el hospital materno infantil y las otras mojas llevaron a tu mamá allá, ya que Julieta se llamaba mi amante. Como yo sabía que Julieta quería tener un hijo adoptivo, hice todo el contacto. Tú naciste en el hospital materno infantil, yo te recibí, naciste por parto natural. Entonces, es normal saber todos esos detalles. Yo no lo subía. Me dijo, tú naciste por parto natural, todo eso se lleva a tu casa. Bueno, no me quiso decir el nombre de mi mamá, no me quiso dar contactos toda vida. Por ahí nos seguimos muy bien, estamos haciendo una movida por ahí, porque la verdad a mí sí me gustaría saber la verdad. Quiero saber de esto la mentira por esta historia, digamos. Yo creo que no puedo entender que soy una persona que de las cosas que más me duelen en la vida son las mentiras. Y bueno, ahí va un poco, es una historia a grandes rasgos. Hace poquito, el 23 de diciembre, tuve la oportunidad de entregar un hijo a una nueva familia, unos amigos míos, que los amo mucho. Saben que ese bebé es una cosa hermosa. Fue como un vínculo especial. Y la verdad es algo muy lindo. Me removió como muchas cosas porque uno tiene la parte mala un poco, que es como lo que la atormenta a uno. Pero también es muy bonito ver en el momento que le entregan un hijo en adopción a la familia, ver toda la felicidad. Eso fue lo que yo pude ver. Yo creo que se ve en mis bracitos a este bebé hermoso. Y ver la felicidad de sus papás, ver la felicidad de sus familias, de sus abuelitos. Muy emocionante, muy emocionante. Creo que se me lleva un poco la voz. Porque fue en plan ver de esa vida, vamos a ser hijo. Una por embarazo biológico en la pancita, la mamá gordita. Y la otra por adopción. Que ninguna de las dos te hace menos hijo. Y al contrario, no sé si sea muy fuerte decirlo, pero yo a veces me considero privilegiada por ser adoptada. Ha sido difícil. Quienes han vivido mi proceso de cerca, saben que muchas veces han sido fuerte. Pero también es bonito saber que tú pudiste haber sido abortada, que tú pudiste haber muerto tranquilamente. Y que al fin de cuentas, hoy uno está vivo contando muchas cosas y sirviendo muchas cosas acá de nuevo. Por eso. Por esa forma, digamos, de nacer distinta. Y es a lo que yo quiero como poderme trabajar mucho. Entonces, esta es como una primera partecita de la historia. O sea, cada vez ahondaremos más. No va a ser de lo único que hable. Puedes seguir viendo toda la parte periodística mía. Ahí está. Me pueden ver en Cable y Noticias, que se llaman tres veces deportivas del programa. En Fútbol Sin Balón, que nos buscan en YouTube. Y ahí pueden encontrar todo lo que también seguimos haciendo periodísticamente. También quería como abrir este espacio un poco. No duden. Yo sé que va a haber muchos a los que esta historia les va a tocar, que muchos de pronto nunca en su vida han hablado del tema. Que de pronto es secreto, así como fue mi vida por casi 18 años, contando los días que me mimiquieran. Pero yo voy a estar pendiente. En mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, soy arroba sarisbello. Así también me consiguen en Facebook. Y nada, espero este espacio nos dé para hablar un poco más y para que conozcan un poco más. Y para ayudar. Lo que yo más quiero es ayudar. Aprovecho mis ayudas y miren. Todos los accesorios son de Paula Rodríguez de Amurua. En mis redes también, ¿ven? Tinta. Bueno, es un crop top súper lindo, de chidos divinos. A mi peluquero hoy, que qué pena que me pude ir porque esto fue improvisado. Alex. En mis redes sociales ahí pueden ver todo. Pero espero tomarlos acá. Pregúntan si tienen dudas preguntas por las redes, escríganme. Y vamos a irlas teniendo, como solucionando o teniendo un espacio aquí para hacer algo más. Quiero que cambie, sobre todo en Colombia, el tema de la opción. No somos bastardos. No somos hijos de menor categoría. Como muchas veces se bromea al respecto o se hace sentir. No. Somos tan hijos. Yo soy tan hija como mi hijo es tan hijo mío. Uno vivió y salió de mi barriga. Yo no salí de la barriga. Pero sé que mi familia es mi familia. En amor, simplemente es otra forma. Y a todas esas mamás también, que no han podido tener hijos biológicos por alguna razón, por tantos motivos. Que han vivido aborto tras aborto. Dolor, tan dolor. Que de pronto ya están llegando a una edad en que es muy riesgoso tener hijos. No tengan miedo de adoptar. Les pueden estar dando... Les voy a hablar. Les pueden estar dando un futuro a unos niños que no lo pueden tener nunca. Y van a ser tan hijos de ustedes. Como cualquier otro. Hombres, no tengan miedo de ser papás por la opción. Es otra forma de ser papás. Y ya. Entonces, ahí seguimos en contacto. Arrobazarisbello. Me escriben. Nos escribimos. Y nos encontraremos más por acá. Un abratito.